¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Nachi Yescas y les doy la bienvenida a mi cocina. Amigos, hoy vamos a estar haciendo la nueva receta. Vamos a preparar una rica y deliciosa sopa de pollo. ¡Acompáñenme! Bueno amigos, estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer esta deliciosa y rica sopa de pollo. Aquí tengo un pollo de 5 libras. Tengo dos zanahorias. Le he cortado. Y dos libras de papas, que también ya las tengo peladas y cortadas. Aquí tenemos 5 dientes de ajo. Un pimiento verde. Un pimiento rojo. Una cebolla. Tengo dos cucharadas de salsa de tomate, puré de tomate. Tengo media cucharada de pimienta negra. Una cucharada de comino. Una de orégano. Tengo un bonche de cilantro. Y aquí tengo una bolsa de pasta que se usa. Es de espagueti o fideos. Como lo conozcan, pero es del espagueti. Si no consiguen de esta pasta, pueden usar tallarín. Tallarín, pero no es grueso. Es del mediano, el medio, que sea delgado. No es cabello de anjo. Eso sí, no es cabello de anjo. Vamos a usar la mitad de esta bolsa. Solo con estos ingredientes vamos a hacer esta deliciosa y rica sopa de pollo. Bueno, mis amigos, se consigue una olla grande. Una grandecita para la sopa. Y aquí tengo los... Le he puesto un trago de aceite. O como dos cucharaditas de aceite de su agrado. Yo he puesto un mazola, porque ese es el que a mí me gusta. Y lo peguimos ahí el ajo. Le ponemos los cinco dientes de ajo cortaditos, lo triturado, como ustedes lo quieran. O en pasta el ajo. Como ustedes lo tengan o lo quieran hacer. Cuando veamos que ya está frito el ajo, ahí le echamos la cebollita. Tiene que ser una cebollita bien cortadita en cuadritos pequeños. Y aquí le ponemos un pimiento rojo. Un pimiento rojo. Y aquí tenemos un pimiento verde. Aquí tenemos el comino. Una cucharada de comino Una cucharada de orégano Y media de pimienta negra Aquí le echamos el bolche de cilantro Aquí tenemos las dos cucharadas de puré de tomate O salsa de tomate, pasta de tomate, lo que tenga Es lo que le va a dar un colorcito Color y sabor también a la sopa Miren nomás lo rico que está el sopa Esto ya está Ya huele riquísimo Aquí le echamos Aquí tengo yo dos litros de agua Mientras dejamos esto puesto a hervir Vámonos por el pollo No amigos Aquí tenemos el pollo Como dije Es un pollito de 5 libras Empezamos haciéndole piecitas al pollo Vamos a hacerle piezas Para nuestra sopita Ahí les buscamos donde son los gonces de cada piecita Aquí por ejemplo aquí tiene el gonce Aquí viene otra piecita Así lo cortamos Aquí está la piecita Así los vamos sacando Y para que no sea muy grasoso Vamos a quitarle la piel de lo que más se pueda Le quitamos la piel Entonces aquí vamos con la pechuga Así lo hacemos Para que no salga Bien cortadita Así lo hacemos Ahí lo sacamos Así lo sacamos Nuestra pechuga Y le hacemos unas tres piecitas De la pechuga De un lado Y acá está el otro lado Y acá está el otro lado De la pechuga Y aquí le sacamos Vamos a sacar Otras Tres piecitas Y sacamos Una Tres piecitas Este hueso Lo vamos a dejar Para hacer Un caldo Para preparar Verdura O para cualquier otra cosa Eso lo dejamos Eso no lo vamos a usar Aquí le quitamos El pedacito Del Del huesito Para sacarle la piel Y aquí le quitamos Toda la grasa Que se pueda Porque lo que nos tratamos De hacer Es la sopa Que no tenga Grasa Esto es lo que vamos a usar De nuestro pollo Y esto lo vamos a hacer Otro caldito Este puede ser Un caldo de verdura Esta es la para la sopa Lo lavamos bien Y amigos Ya está aquí Ahí hirviendo Nuestra olla Entonces aquí Le echamos Todas las piecitas Del pollo Sin Sin piel Y sin Sin grasa Que vamos A hacer nuestra sopita Aquí le voy a poner Una cucharada De sal Y la sal Lo hace a su gusto Ahí lo tapamos Ahí lo dejamos Que se ablande un poquito El pollo Para echar la papa Y la zanahoria Miren como va Nuestra sopita Aquí ya le ponemos La papa Y las zanahorias Era dos libras De papas Y dos zanahorias Grandes Cortadas Ya lo vieron En pedacitos Grucitos La zanahoria Igual las papas Pedazos gruesos Para que no se nos desaga No se nos guapa Qué rico Que nos va a quedar Tan rica sopa Una sopa de pollo Pero muy deliciosa Ahí dejamos Que hierva Hasta que le dé Blandita la papa El fideo Lo partimos Así En pedacitos Más pequeños Porque siempre viene Así En ruedos Y lo hacemos Más pequeños Lo que vamos a poner Son Seis oncitas De Este Espagueti O tallarín Pero El mediano No el grueso Ni tampoco El cabello Y el mediano Con eso Vamos a preparar La sopa Ya Entonces Lo hacemos Y eso Lo vamos a echar Para que se cocine Bueno mis amigos Aquí le prueban La sal Y ya Lo echamos La pasta Aquí Y eso Solamente Cinco minutos Y está lista Nuestra sopa Los fideos Se cocinen En cinco minutos No amigos Ya hemos terminado Esta rica Y deliciosa Sopa de pollo De preparar Miren como me quedo Es riquisimo Tiene el espagueti La zanahoria Las papitas Me estoy sirviendo Así nos servimos Con cilantro Aguacate Limoncito ¿Qué más podemos poner La sopa Es una sopa Bien deliciosa Después que preparen Esta sopa No van a querer Preparar de otra manera Porque les va a gustar Mucho Entonces espero Les guste mi receta Compartan el video Suscríbanse Si no lo han hecho Que Dios Les bendiga Y nos vemos En una próxima receta Bye Bye